Para conseguir el tesoro, la aventurera Lara Croft debe ser más astuta que el rey, llegar a la tumba prohibida y resolver el misterio de la reina blanca. El camino estará lleno de pruebas. ¿Lara? ¿Estás con los deberes de matemáticas? La aventurera no tiene tiempo que perder. ¡Ahora voy, papá! Las altas murallas del castillo esperan. ¡Tentadoras! Parece que hay algo ahí arriba, en el nido del cuervo. Prueba de habilidad. Nuestra heroína tendrá que acertar para que la cesta baje. ¡El suelo cede! ¡Lara se precipita hacia la oscuridad! La excavación no tardará en desvelar los secretos de este sitio. Descubre unos extraños jeroglíficos. ¿Vistas sobre la tumba prohibida, quizá? El tesoro queda desvelado. Creo que es de cuando recorrimos el Memsha. No recuerdo mucho, salvo el intenso aroma a especias del bazar. Mamá parece muy feliz. Y papá también. ¡Nuestra heroína se cruza con extrañas bestias! ¡Lara podría dar a una mosca en un carro a cien metros de distancia! Su puntería suele ser mortífera. La tumba prohibida me espera. La reina blanca, encerrada, pero no olvidada. Es increíble. Croft ha entrado en una cámara funeraria. que nadie había pisado en milenios. ¡Suscríbete! 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 Es hora de hacerse con el tesoro de la tumba prohibida. Nuestra heroína no puede hacer ruido o alertará al rey. ¿Qué tiene que ver Lara con todo esto? Está en su cuarto haciendo los deberes. No le queda mucho tiempo. La guardia del rey no esperará que Croft escale el castillo. La torre es más alta de lo que pensaba. Nuestra heroína sigue escalando en busca de otro acceso. Nuestra heroína avista otra entrada. ¡Fuera! ¡Vete! La joven Lara se enfrenta a la gran altura y al enorme peligro y los expulsa de su mente. ¡Vete! 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 ¡Casi estoy! Recupera el equilibrio y su objetivo. Ahora, debe dirigirse a la tumba prohibida. Los parapetos están dañados. Tendrá que pasar como pueda. Está tan cerca que casi puede tocarlo. Pero un campo de fuerza invisible se interpone en su camino. Tiene que haber otra entrada. La intrépida aventurera ha coronado la cima. Al fin encuentra un acceso, abajo. Tendrá que ir con cuidado. ¿Por qué hago estas tonterías? ¡Mierda! ¡No! ¡Kraft sonríe ante su astucia! ¡Ya está cerca! Finalmente, entré en la tumba prohibida. ¡Hala! De noche, el gran murciélago robó a la reina en treinta norte y noventa este. Con su pluma, escribió a su corazón. Con luz, liberó a su amor. ¿La reina blanca se sentirá sola? Una cita de Chaucer. ¿Qué es mejor que la sabiduría? La mujer. ¿Qué es mejor que una buena mujer? Nada. Barda de mediados del siglo XIV. Alemana, creo. No puedo ni imaginar lo que pesaban las bardas. Pobres caballos. El rey y la reina blanca. Hay algo en los escudos. Seguro que el pobre animal casi ni podía ver con esta testera. La pobre reina. Tras la dolorosa muerte que sufrió María Teresa, el rey dijo, este es el primer problema que me da. El rey Sol, Luis XIV, se casó con María Teresa, lo que puso fin a una larga guerra entre Francia y España. La cabeza del rey David. De pastor a rey. ¿Quién se imagina algo así? La copa de San Juan. Al apóstol le dieron un cáliz de vino envenenado. Pero, tras su bendición, el veneno se transformó en una serpiente y pudo beber sin problema. Esto es un juego antiguo. Dos escudos y una corona blanca. ¿Será la reina blanca? Un pergamino bizantino. La justicia es la voluntad constante de dar a todos lo que les corresponde. Emperador Justiniano. Esto es egipcio. Una caja contra el mal de ojo. El contenido se suponía que servía como sustento en la otra vida. El contenido se suponía que servía Con luz liberó a su amor Ha funcionado Con luz liberó a su amor 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 Una máscara tribal africana Con luz liberó a su amor 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 Con luz liberó a su amor